Música Ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza Primera de Timoteo 517 Producción S.B.N. Serra y Rema TV presenta El estudio de pastores del Ministerio Solenecer Con el apóstol Sergio Enríquez Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala Mi tesoro fuera de ti me agradezco Señor Cristo Jesús, Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Mi Jesús Eres mi plenitud Decirlo con todas tus fuerzas al Rey Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Te anhelo Te anhelo Te anhelo Te necesito Te necesito Te necesito Te anhelo 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 Te descanso Te anhelo Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, mostrado soy ante su pie, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, oh Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh gracias, gracias, gracias Señor, gracias nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro todo Señor. Gracias por ser también Señor, nuestro Jefe en esta jornada militar, espiritual a la cual nos has llamado. Señor bendícenos, danos la alegría, el valor, el coraje para poder continuar y salir vencedores, victoriosos. Ayúdanos Señor a orientar, a orientarnos dentro de nosotros mismos y también a dirigir tu rebaño en el nombre de Jesús. Que tu palabra se haga rema en nosotros para que la podamos transmitir de esa manera. Señor ayúdanos a trazar bien la palabra y ayúdanos Señor a ser como esos obreros que no tienen nada que avergonzarse. Porque aunque hayamos tropezado, podemos llegar delante de ti para suplicarte que nos levantes. Gracias Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos con fuerza, con valentía, con humildad, con unidad en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Mis hermanos pueden descender. Gloria a Dios. Bien, qué bueno volvernos a reunir aquí en la capital. La semana pasada estuvimos en Quetzaltenango, tuvimos una época muy linda, muy rica, muy sabrosa. Los que estuvieron allá, pues se la tuvieron que haber disfrutado y los que no, están las grabaciones para que también las puedan disfrutar. Entendemos que a veces por X o Y razón o lejanía o falta de ganas también, ¿verdad? No van los hermanos o por algunas otras cuestiones. Así que no venimos acusadores ni nada por el estilo. Yo quisiera seguir conversando un poquitito acerca de, digo seguir porque en la prédica que Manu Julito estuvo hablando acerca de los conflictos proféticos del profeta David, nosotros sabemos que David venía pues de la tribu de Judá, ¿verdad? Y entonces, permítame, solo voy a quitar esto de aquí que me parece que algunos hermanitos no saben que yo estoy predicando en este momento. Ahí está, ya lo quitamos. David, como todos sabemos, era la tribu de Judá, una tribu a la cual Dios le había dado unas promesas impresionantes. De todas las tribus, pues todas tenían su función importante, ¿verdad? Rubén, eres el principal, el primogénito, el principio de mi vigor, sin embargo te descuidaste, perdiste por lento, en otras palabras, ¿verdad? Simeón y le di la, no sé si decir bendición o maldición que le dio su padre en Génesis capítulo 49, lo descubre cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus carencias. Pero cuando se termina, y eso lo platicábamos anoche con los hermanos, cuando se termina el momento profético de Josué que había sucedido a Moisés, dice que estando ya viejo, él pues había conquistado 31 reyes y 7 naciones y parece ser que les faltaba bastante, ¿verdad? Y ahí se quedaron sin rey, eso pues lo sabemos ampliamente todos nosotros los predicadores y entonces empezaron a surgir movimientos, pero es interesante, movimientos aplicados a la época actual, es interesante que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿quién subirá primero? Y entonces el Señor respondió, Judá subirá primero. Entonces de Judá, Dios tenía unos planes bien impresionantes para Judá, es más, el Señor iba a nacer precisamente la tribu de Judá por ambos lados. Cuando digo por ambos lados, papá y mamá, terrenales, estaban íntimamente ligados con la tribu de Judá. Entonces, en ellos estaba puesta una responsabilidad sobre sus hombros impresionante. Ustedes recordarán que en el libro de Jueces, capítulo 1, Judá pidió ayuda a Simeón y le dijo, mira, entre que tú escuchas bien y yo al lado, conquistamos la tierra. Acompáñame, pues te acompaño yo, etcétera. Pero eso, eso no lo sabía solo el pueblo de Dios, eso no lo sabía solo Dios, eso lo sabía el diablo. Entonces el diablo dijo, hay que tirarle a Judá, los vamos a hacer pedazos desde el principio. Entonces, empiezan a tratar de distinguir alguna vulnerabilidad en la tribu de Judá. Pero no necesariamente en la tribu, esto es bien importante, sino que empieza a tratar de descubrir y afectar la semilla de esa tribu, que iba a ser el propio Judá, la persona de Judá. No la tribu de Judá, sino que la persona de Judá. Entonces, así rápidamente, ustedes se recordarán, Judá, pues se comparte la culpa con sus hermanos a traicionar a uno de los suyos, al traicionar a su papá y al traicionar. Eso como que se puso vulnerable en ese momento, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que dice Génesis 38, que Judá, después de haber hecho eso, porque él, en el anterior capítulo, se expresa que de él fue la idea de decir, mucha, pero ¿para qué vamos a deshacernos de nuestros hermanos y sacarle raja? Vendámoslo, ¿verdad? Y entonces sacamos algún provecho y se lo vendieron a unos madianitas. Y, o sea, traicionó. Eso venía en su corazón, tenía que ser librado de eso. Posteriormente, yo, aquí es una especulación mía, esto que le voy a decir. Yo me imagino que Judá se había sentido gacho. Digo, yo, pues, yo no sé si usted se sentiría gacho si traicionó a un hermano. ¿Sí se sentiría mal usted? ¿O no? ¡Qué bueno que lo traicioné! ¡Peor se merecía! No, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue apartarse de sus hermanos. Capítulo 38, versículo 1, dijo, yo no quiero nada con eso y se separó. Pero ya visto desde el punto de vista profético y la proyección, esto es bien tremendo. Porque entonces quiere decir que hay pastores que se separan del rebaño y no se congregan, pero sí piden que la gente se congregue con ellos, ¿verdad? Y incluso a veces hasta se lo obligan, pero ellos no se congregan. Yo le sugiero a usted, pero eso es una sugerencia, ¿verdad? A mí me viene, entre paréntesis, ese no es el tema, pues. A mí me vienen todas las semanas peticiones, ¿verdad? O sea, fulano solicita si puede llegar a predicar a su iglesia fulano de tal para tal actividad. Y entonces, y a veces me encuentro que me piden gente que nunca se presenta a congregarse aquí, ¿verdad? Y yo digo, pero los hermanos no han entendido. ¿Por qué van a pedir a alguien que no se congrega aquí? Más o menos como lo que decía Julito, a que se hagan comer a otro lado, ¿verdad? Entonces, no es un sectarismo ni nada, sino que Judá se sintió mal y se separó. Se separó y el que se aparta. Proverde 18 dice que su propio deseo busca y contrató consejos en coleriza. Pero nosotros tenemos que congregarnos. Entonces, Judá ahí se volvió un problema. Pero yo le decía a los hermanos anoche que estábamos hablando un poquito de eso, y yo quiero continuar más adelante en este tema, que en la versión, digamos, de 1960, no dice que Judá se apartó solamente, sino que utiliza el original hebreo que descendió, descendió. O sea, los hermanos tenían un nivel que no era bueno, porque eran unos bandidos, pero él descendió, se puso peor. Yo creo que nosotros, hermano, cuando estamos conversando, congregándonos, nos podemos edificar mutuamente, como dice 1 Corintios 14, 26, y podemos hacer muchas otras cosas más. Bueno, total de que Judá hizo un montón de cosas. Y un día, cuando fue a visitar a su amigo, a Dulamita, le apareció la llorona mezclada con la ciguanaba con la monja. Y no la monja blanca. Y lo vamos a leer. Él ya había hecho ahí una serie de cosas que no eran correctas, pero me voy a saltar todo eso. Y lo vamos a poner aquí, vamos a ver. Desde acá, lo voy a poner acá. Génesis 38, 21, dice, Y fue inquiriendo de los hombres del lugar, diciendo, ¿Dónde está aquella prostituta de templo de Enaím? Junto al camino. Pero ellos seguían diciendo, Nunca ha habido ninguna prostituta de templo en este lugar. Y entonces, aquí vemos que ya con la vulnerabilidad que él traía, con todo lo que acabamos de platicar, se topa en un lugar geográfico bien complicado. ¡Hala, hermanos! Esto, perdonen, pero miren, les voy a decir esto, tenemos que ser bien cuidadosos. Un consejo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hacerlo para no...? Miren, un consejo así rapidito. En base a lo que me ha tocado aprender, aprender. Yo he visto gente, ministros, que van a determinado lugar, solo porque sí, sin preguntarle al Señor y sin estar cubiertos y enviados. Y desde luego, ellos agarran el versículo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, dicen, aquí ya el Señor me puso para ir a cualquier lugar. Pero se les olvida que el Señor le habló al perito arquitecto de la iglesia en algún momento y le dijo, no vayas ahí. No pases por ahí. Porque a veces hay lugares que están proscritos, por Dios, que están señalados y a veces no es el tiempo de ese lugar. Entonces, si alguien se mete fuera de tiempo, le sale la cigüenaba, pues, ¿verdad? Así como en este caso. O no está preparado. Yo le he contado a usted y se lo voy a volver a contar. Fíjese que no miro bien porque pusieron todas estas flores, ¿verdad? Pero sí lo logro ver. A mí no se me olvida que me tocó ir a orar por un hermano que tenía una enfermedad terminal. Y cuando yo llegué, pues, era un amigo, un amigo, no era de la red. Se puso muy contento, estuvimos conversando. Y entonces, él me abrió su corazón y me dijo lo siguiente. Yo me enfermé desde que fui a tal lugar en Colombia. Yo fui ahí y ni siquiera pude ministrar. Solo llegué, me enfermé, me regresé y ya no me he podido levantar. Muy sospechoso, ¿no le parece? ¿Verdad? Y entonces, él me decía, yo no fui enviado. Y estuvimos conversando. Entonces, yo digo, hay lugares geográficos que están vedados en tiempo para algunas personas. Y hay otros que pueden entrar a ese lugar porque están inmunizados, ¿verdad? Pero es peligroso. Pongámoslo en el sentido físico. Yo me recuerdo que hace como unos, no sé cuántos años, yo trabajaba un antibiótico. Y los antibióticos, pues, se utilizan para diferentes espectros. Pero ese, nos había dicho la compañía, van y lo publicitan en determinados lugares, nos dijeron, para una enfermedad que le llaman coloquialmente la venganza de Moctezuma. Y entonces empezamos a derivar qué era la venganza de Moctezuma. Y es que todo aquel norteamericano que entra a México y que no está acostumbrado a comer tacos con smog, les da unas infecciones impresionantes. Pero los que viven ahí, no. Ya tienen defensas. Es más, si no le echan más smog, no los sienten ricos. En cambio, los otros no. Espiritualmente hablando, también. Digamos, ustedes están en diferentes regiones. Algunos están en el Quiché, otros están en Chichicastenán, otros están en Shell, otros están en el oriente del país, etc. Y tienen tiempo de estar ahí. De alguna manera, de alguna manera, han ido adquiriendo esa inmunidad a ese espíritu inmundo que se manifiesta ahí. O sea, no les hace daño. Igual que la comida de ahí no les hace daño, no les hace daño tampoco. Pero cuando llega alguien, invitado incluso, sin que esté cubierto. Y cuando digo cubierto, no me refiero solamente cubierto apostólicamente, sino que por la persona que está en esa región, protegido por la persona que está en esa región, le puede caer. Bueno, entonces, resulta que él venía con un grado de vulnerabilidad. Yo he visto lugares, hermano, que son mortales. En Honduras yo conozco un lugar que es mortal, pero mejor no digo cuál es. O tal vez sí, para que tenga cuidado de no ser agaraco e irse a meter solo porque sí. Se llama el mochito. Le dicen Las Vegas también. Por cierto, que vamos a Las Vegas nosotros ahorita, pero ahí es otro. Le dicen el mochito. Y ahí hemos visto nosotros el ataque sufrido a diferentes ministros. De una manera tremenda. No voy a contarles porque mañana hay testimonios. Solo le estoy diciendo que hay que ser cuidadoso para ir a determinados lugares. Hay que orar y pedir la vía del Señor. Si no, solo se va. Sin el banderazo de salida del Señor. Y puede ser que no le vaya tan bien. Entonces fue inquiriendo los hombres de su lugar, diciendo, ¿Dónde está aquella prostituta del templo de Naín? Junto al camino. Entonces, aquí hay una cuestión, otra cuestión, así rápidamente, que ella estaba junto al camino. Igual que Absalón junto al camino, igual que Dan, serpiente, junto al camino, igual que Absalón junto al camino. Esta mujer estaba junto al camino. No estaba en el camino. Es decir, estaba acechando a los que iban en el camino y el camino es Cristo. Entonces, ella se disfrazó de prostituta. No era prostituta, pero se disfrazó. Así que en el corazón de Judá, él se metió con una ramera. Es decir, aquí Judá, que ya tenía vulnerabilidad, se desvió a la ramera. Impresionante eso. ¿Por qué razón? Porque el enemigo quería destruir la fuerza de choque, la bomba, el arma más poderosa del ejército israelita, se la quería destruir. ¿Cuál era esa? Judá. Era la punta de lanza. Entonces, si lo destruía, ya se echaba a perder todo. Entonces, pero lo que usó fue el templo de Naín. Y el templo de Naín, y esto le tenemos que, tenemos que suplicarle a Dios. El templo de Naín, es una palabra compuesta, todas las palabras que empiezan con en, en Gadi, en Semes. En quiere decir fuente, pero en Aín, Aín quiere decir ojo. Entonces, aquí es fuente del ojo. Eso es lo que quiere decir, fuente del ojo. Y aquí es en donde nos metimos en problemas, hermano. Porque ¿dónde fue en donde envolvieron aquel hombre del cual tendría que venir el Señor Jesucristo? ¿Tendría que venir el dulce cantor de Israel? ¿Tendría que venir el Rey Salomón? Fue en la fuente del ojo. Cuando empezamos entonces, bajo esta perspectiva, a acercarle la lupa, lo primero que vemos es que hay que analizar cuál es la fuente de lo que miras, de lo que ves. Porque bien, si bien es cierto, Dios te abre los ojos, ¿sí o no? Dime un par de ejemplos de que Dios abra ojos. Agar le abrieron los ojos y vio un pozo. De parte de Dios, de parte de Dios. Aguíes y de parte del profeta le oraron y abrió los ojos y vio la multitud de guerreros. ¿Sí o no? A Pablo. ¿A quién más le abrieron los ojos? A lo de... Vaya, mire, ahí tenemos un mensaje precioso. Pero ¿cuál era la fuente? Dios. Pero ¿y si te abren los ojos la serpiente? ¿Qué vas a ver? A ver, ¿qué vas a ver? Si a alguien le abren los ojos la serpiente, ¿qué va a ver? Mira, va a ver exactamente lo mismo, pero con una perspectiva distinta. Va a ver exactamente lo mismo que Dios le muestra a alguien cuando le abren los ojos, pero con perspectiva distinta. Yo les decía ayer a los hermanos que la cultura woke es tremenda, porque woke es una palabra del inglés vernáculo de los afroamericanos. No es gramaticalmente correcta, que quiere decir despierto. Despierto, lo gramaticalmente sería awake, awake, y despertar to wake. Pero ellos en el lenguaje coloquial de los afroamericanos decían woke. ¿Por qué? Porque despertaron, se les abrieron sus ojos para ver que los tenían esclavizados. Y entonces empezaron a asimilar eso. Y esa misma cultura la utilizaron ahora en los últimos días para el movimiento LGTBIXQ+. Entonces, ¿quién les abrió los ojos? La serpiente. ¿Quién les abrió los ojos? ¿Quién le abrió los ojos a aquellos que sí necesitamos? Porque dice la Biblia, te he puesto para que le abra los ojos a los gentiles. Eso es por pura revelación. Entonces, tenemos una batalla que no es necesariamente de ciegos contra gente que ve. Sino que tenemos, como decía mi apóstol, decía que la batalla final no iba a ser necesariamente entre luz y tinieblas. Sino que entre luz y luz. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces, acá, en la fuente del ojo, en ese templo de Enaim, miren la serpiente lo que le dice a la humanidad. Esa es la raíz, la genética, el ADN. Le dice, pues Dios sabe que el día que él comáis serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y ustedes saben la historia, hermano, que en el versículo 6 dice, cuando la mujer vio. Cuando la mujer vio. Entonces, es un círculo. En ese momento es vicioso. Porque vio para que le abran los ojos. No sé si me voy a entender. Es como cuando uno dice en el lado positivo, por fe y para fe. Ella vio, vio, ella anheló y vio que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable, miren que tremendo, era agradable a los ojos. Impresionante. Era agradable a los ojos. Entonces, vamos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. O sea, que ella no estaba con él. Sino que él estaba con ella. ¿Cómo está en tu casa? ¿Tú estás con ella o ella contigo? Si tienes la dicha de que tú, de que viven juntos con tu suegra, con tus cuñados, por alguna causa. Pero tú eres la cabeza de casa. ¿Tu suegra vive contigo o tú vives con ella? ¿Hay diferencia, hermano Sergio? Pues usted dígame. Si usted vive con ella, ¿quién manda? Sí. Le va a hacer el desayuno al esposo. Quítese de mi estufa porque primero le voy a dar yo al mío. Que es el papá de la patoja. O qué sé yo. O el suegro. Entonces aquí, él estaba con ella, siguiéndola. Perdió su papel de liderazgo. Pero es otra cosa. Cuando la mujer vio que el árbol, vio, vio. Se le abrieron sus ojos después de eso. Vio y se le abrieron sus ojos. Pero en la que le ayudó fue la serpiente. Entonces la fuente de Naim, la ramera lo que quiere es abrir los ojos. Pero bajo la perspectiva serpentina, diríamos, ¿verdad? Entonces miremos algunas cosas. Miremos a este gran líder. Antes de mirarlo. ¿Cuántos son líderes? Tal vez no le gusta decir que yo soy líder. Pero, pues, ¿cuántos están al frente de una congregación? Pues es líder. Tiene liderazgo. Ahora, así como este que le voy a mencionar es impresionante. Miremoslo. Sansón. Este es el final de Sansón. Pero note usted. Sansón invocó al Señor y dijo. Señor Dios. Te ruego que te acuerdes de mí. Qué bueno que se puso a orar. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios. Tengo un propósito específico. Quiero vengarme de los filisteos. ¿Por qué? Por mis dos ojos. O sea que. ¿En dónde fue? En donde cayó Sansón. ¿Dónde fue donde se derrumbó Sansón? Por lo que miraban sus ojos. Por la vista. Estoy hablando del sentido espiritual. Más adelante nosotros vemos. Que Dios aborrece siete cosas. ¿Se recuerda? ¿Cómo es que dice? No, pero ¿cómo dice el vestido? Seis cosas aborrecen, abominan a Jehová. ¿Y qué más? Y siete abominan a su alma. ¿Y cuál es la primera? Los ojos. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué se va a atacar primero? Tus ojos. Porque con los ojos tú puedes tener perspectiva. Entonces, dime cómo ves. Yo le cuento a los hermanos mexicanos cuando me toca predicar allá y me los molesto porque ellos así le preguntan a uno. Están platicando con ellos y dicen, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y lo que quiere decir es, ¿qué quiere decir? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Pero nos dicen así. Dicen, ¿cómo ves? Entonces, eso es lo que puede afectar a nosotros. Como ministros, nos puede afectar. ¿Cómo ves lo que está pasando en el mundo? Ah, hermano, esas son cosas. Siempre ha pasado. Ah, bueno, así lo ves. ¿Verdad? ¿Cómo ves? No, que esto ya es el fin. Ah, bueno, pues así lo ves. ¿Cómo ves? Es importante. Entonces, ahora, ¿cómo miraba Sansón? Mire, Sansón obviamente tenía varios elementos. La fuerza, tenía el pelo, era nazareno, todo lo que quieras. Pero el centro de su vida eran sus ojos. Él ahora está pidiendo venganza por sus ojos. Claro, se los habían sacado. Sí, pues también le habían quitado la fuerza. También le habían quitado el pelo. ¿Por qué no dijo que yo me pueda vengar? Porque estos me derraparon y era el símbolo del nazareato. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué? Por mis ojos. Porque él cayó atrapado en el templo de Naim. Entonces, nosotros somos Judá. Gracias, hermana. Nosotros somos Judá. Nosotros somos Leví. Nosotros somos Isaacar. Nosotros somos también Rubén. Porque la Biblia dice, viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus hijos. Nosotros somos Leví porque somos el sacerdocio. Según el orden de Melquiseded que el Señor nos hizo por medio de su sangre. Nosotros somos cada una de esas tribus. Y a nosotros nos van a atacar en el templo de Naim. A nuestros ojos, a nuestra perspectiva. ¿Cómo ves las cosas? Eso tú lo sabes, hermano, en la congregación. Mira, 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 mira. No te aconsejo que lo vayas a hacer. Pero en la congregación donde tú estás, si tú preguntaras, ¿cómo ves la situación política? Yo te aseguro que obtienes por lo menos unas cinco opiniones distintas. Y de una vez te pasan haciendo ceviche. Solo por haber dicho la palabra política. ¿Cómo ves? Bueno, entonces, dame la oportunidad de vengarme por mis dos ojos. Ahora miremos, miremos. Porque yo tengo que ver otros personajes y me queda muy poco tiempo aquí para finalizar. A 14.1. Aquí empieza el ministerio de Sansón prácticamente. Sansón descendió a Timnat. Y vio. Vio. Ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómadmela por mujer. Entonces le dijo a su padre y con su madre, no hay porventura entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo mi pueblo, para que tú vayas a tomar mujer de los circuncisos filisteos. Respondió Sansón a su padre, tómame a esta misma porque ella es perfecta en mis ojos. Filistea. Esta es perfecta en mis ojos. Amor a primera vista. ¡Eluya! Yo no sé si así te pasó a ti, que fue amor a primera vista, pero eso es bien peligroso. Porque después te vas dando cuenta que la persona de la que se enamoró, aquel del amor a primera vista, es berrinchuda, manirrota, gasta, y bueno, qué sé yo. Todo eso lo hubieras visto antes. O la hermana que se enamoró de aquel galán, que se mira tan, tan, tan galán. Pero es metrosexual, no paga las cuentas cuando la invita a comer, es más agarrado que un trapecista, pero eso lo hubiera visto antes, ¿verdad? Entonces, amor a primera vista. Esta es perfecta a mis ojos. No es por lo que vean tus ojos. Bueno, sigamos pues. Bueno, él dijo, es perfecta a mis ojos, pero ahora miremos otra cosa de la vida de este hombre. Verso 8. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y es aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. A ver, yo lo que veo acá es que él tuvo una gran hazaña. Se enfrentó a un león, lo mató con la mano desnuda y siguió caminando como que sin nada. Pero cuando regresó, tenía duda como para ir a ver, a recordar, a tomarse una selfie de la victoria que había tenido, ¿verdad? Y es malo recordar las victorias. No, de ninguna manera. Pero tanto como para que se enamoren sus ojos de lo que hizo, hermano, es un peligro porque podría caer en aquel sentimiento que tuvo aquel hombre cuando salió al balcón de su terraza y de su cuarto y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho para la gloria de mi poder? Entonces, mira, no te regocijes mucho en lo que has hecho, en lo que ves. Regocíjate más bien en aquel que te ha dado las victorias y alábale y adórale. Porque si no, vamos a caer en hacer, en hacer de adoración lo que Dios nos dio en vez de adorar al que lo dio. Por dos pecados, estoy enojado contra mi pueblo, dijo el Señor. Porque han cavado cisternas rotas, hermandadas. ¿Y para qué? Para obtener agua. ¿Y de dónde venía el agua? Del cielo de Dios. O sea, se enamoraron de la bendición, pero me abandonaron a mí, que soy la verdadera fuente de las aguas, decía el Señor. Entonces, esos dos pecados. Que Dios te bendiga, hermano. Y que Dios te dé grandes cosas y grandes victorias. Pero no oces querer apantallar a Dios. Mira este templo. No estoy hablando de ningún hermano. Estoy hablando de Mateo capítulo 24. 24 es, ¿verdad? Mira este templo. Forrado de oro. No sé si de estos hay en el cielo. Señor, le digo, en verdad te digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Hay mucha gente que se regocija en el esfuerzo de esa índole físico. Y está bueno, si Dios te lo dio, gloria a Dios. Pero no debería ser la fuente. Debería de ser el que se gloría. Gloríase en esto. En que me conoce, dice el Señor. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, este, puede haber su victoria. Rápidamente, rápidamente, sigamos. Entonces, el templo de Naim es la fuente del ojo. ¿Qué te motiva cuando miras las cosas que miras? Yo estuve a la par de mi apóstol cuando se hizo una actividad en el estadio La Pedrera. Un día domingo, en la mañana, como a las dos de la tarde. Fue un caos vehicular. Hermano, yo llevaba a un hermano que tenía que abrir con una oración. No llegó, tuvieron que poner a otro. Y no porque yo no quisiera. Hermano, le estaban tapados. No se podía llegar a un gentío que parecían dos gentíos. en el estadio La Pedrera. Usted lo conoce porque ahí hemos hecho actividades también antiguamente. pero al fin llegué y fui a parar así a la par del doctor. Los saludé, los saludé y él se quedó así meditando. Y el estadio estaba lleno y yo oía decir cosas a él y lo que decía, lo que le alcancé a oír es Señor, yo no he hecho nada. ¿De dónde salió toda esta gente? ¿Cómo miraba las cosas? ¿Cómo las miraba? Con humildad las miraba y decía, pues yo no he hecho nada. ¿De dónde salió todo este gentío? Entonces yo digo, wow, qué impresionante. Porque alguien hubiera podido decir, mi ministerio, para todos los que han dudado, él los ahí. primero Dios, que Dios te bendiga, que Dios te dé grandes victorias y que cuando las evalúes puedas decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Cómo ves? Bueno, sigamos acá pues. Padre bendito. Entonces, bueno, antes vio a la a la filistea, pero ahora ya se puso más atrevido. Sansón fue a Gaza. Ahí es donde están los de Jezbolá ahorita, o Jamás, perdón. Ahí están los de Jamás, en el norte está Jezbolá. Sansón fue a Gaza. Y ahí vio a una ramera. O sea, primero vio a una, después vio a León en la victoria y después vio una ramera y se llegó a ella. Usted sabe la historia, lo quisieron matar, arrancó las puertas de la ciudad, o sea, tenía fuerza. Pero su problema estaba en cómo miraba. Hermano, porque uno mira, hombre. ¿O no? Perdón, tal vez a algunos no les agrada, pero yo, pues yo tuve pastor, apóstol y padre espiritual. No broté como generación espontánea. Me enseñó, me crió, me cuadró, y me bendijo y me envió. Así que tengo derecho a hablar de él. Y bien. Ok. Pero un día él estaba hablando con los hermanos. Bueno, nos estaba hablando a todos y dijo, hermanos, cuando uno mira algo que no está muy bien, dijo, él quería expresar esto, a ver si me logro dar a entender. La primera mirada no es pecado. Es decir, si accidentalmente viste algo que no es agradable delante de Dios, lo viste, esa primera mirada no es pecado. Fue circunstancial, pero ya la segunda es pecado. Y siguió predicando. Entonces, un día estaban los jóvenes y pasó una muchachona y uno de ellos se le quedó viendo así. Y entonces el otro dijo, vos hombre, no seas descarado, cállate que estoy en la primera mirada, le dije. O sea, francamente, ¿cómo ves? Porque se ve. Vemos lo mismo. Pero, ¿cuál es la perspectiva? Por eso te digo, ¿quién abre los ojos es la serpiente o quien abre los ojos es Dios? Si Dios te abrió los ojos, era el tiempo de que vieras algunas cosas. Si el que te abrió los ojos es la serpiente, estás viendo fuera de tiempo, aunque lo que estés viendo según el criterio de todos sea lo correcto. Otro ejemplo así rapido, pero en la Biblia. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has considerado a mi siervo Job para un recto, perfecto, temeroso de Dios apartado del mal? ¿Cómo el diablo ve de otra manera? Vio realidades, pero fuera de tiempo. el diablo inmediatamente empezó a bajar libros. ¿Cómo va a ser este recto, perfecto, temeroso de Dios apartado del mal si bendijo a sus hijos, les dio herencia y a sus hijas no les dio ni un len? ¿Cómo va a ser este perfecto si compara menospreciando a sus siervos los compara y pone en alto a sus chuchos? Porque es lo que dice Job después, ¿verdad? Los hijos de aquellos cuyos padres yo no los hubiera podido, no hubiera querido ponerlos entre los perros que cuidan mi ganado. Me desprecian ahora, o sea que Job, según eso no era una manza paloma. El diablo lo vio pero fuera de tiempo porque Dios lo que vio fue el producto terminado y por eso le dijo ¿has visto a mi siervo fulerito? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Has visto al siervo que está a la par tuya? Volte a ver. Recto, perfecto, apartado del mal temeroso de Dios, hermano. Y usted dirá no, 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 este no es apartado del mal, este es apartado de Dios. Pero está viendo fuera de tiempo. ¿O no nos mira Dios así? ¿Acaso no dice Dios que nos ha predestinado, que nos llamó, que nos justificó y lo dice en pasado? No dice en futuro, a los que conoció a estos también, llamó a estos, predestinó, perdón, a estos justificó a estos, llamó a nosotros en tiempo pasado. Bueno, sigamos aquí. Ay, Señor. Dice el 21, los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos. ¿Por qué Dios permitió que eso le hicieran a su campeón para que dejara de ver como estaba viendo? A veces Dios permite que dejemos de ver como estamos viendo para ver lo que Él mira o quiere o quiere que veamos. Ejemplo, Pablo se quedó ciego y mientras estaba ciego vio una visión y a un siervo que se llamaba Ananías que venía y todo lo que le iba a suceder. ¿Pero cuándo lo vio? ¿Cuándo se quedó ciego? ¿Qué duro entender eso, hermano? Para mí ha sido duro entenderlo porque yo definitivamente el Señor permitió que en algún momento me quedara ciego. No podía hacer nada. ¿Qué podía hacer? Yo miraba que una cortina se me había bajado en mi ojo y mi otro ojo se deprimió y se cerró. Este sí miraba pero como que te acompaño en tu dolor le haber dicho a este y se cerró y no miraba. Yo para estudiar la Biblia en ese momento porque sí la seguía estudiando aunque fue un periodo corto pero a mí me pareció una eternidad había nietos que me auxiliaban entonces se sentaba en el escritorio donde yo estudiaba y yo me recostaba en una cama que puse en mi estudio porque no podía subir gradas entonces me tenía que quedar en primer nivel de la casa y me acostaba y le decía a mi nieto pero con los ojos cerrados busca tal palabra en la Biblia las buscaba mira en tal libro pero con mis ojos cerrados tan de huelga mis ojos hermano y Dios me prestó los ojos de mis nietos y ahí aprendí un montón de cosas que no sabía porque al hacer los temas yo si los estaba haciendo todos gachos hermano en el sentido pues de que no sabía pero como dijo Julito en la tecnología los patos son más pilas entonces mi nieto y por qué lo estás haciendo así no me dice abuelito ni te voy a decir como me dicen ¿por qué lo estás haciendo así? si esto es más fácil hacerlo de esta manera quiero verle ahí sí me paré quiero ver me dijo ¿cómo? oh interesante ok bueno hacelo pues entonces se me cerraron los ojos y vi pero lo que yo vi y me acostumbré es a ver dentro de mí entonces ahí consideré a los seres vivientes que estaban llenos de ojos por fuera y por dentro hacia adelante y hacia atrás porque los cuatro seres vivientes tienen por lo menos por lo menos cinco formas de ver miran hacia adelante miran hacia atrás miran alrededor miran hacia adentro y miran hacia arriba entonces creo yo que Dios permitió que le sacaran los ojos a este para que viera a Pablo le cerró los ojos para que viera y a veces hermano se nos cierran los ojos ya sea físicamente o espiritualmente para que veamos cosas que nunca ojo ha visto ni oído ha oído que son las que Dios tiene preparadas para nosotros pero la cuestión está que esto esto fue en la fuente de los ojos en la fuente del ojo en enaim en el templo enaim donde había una ramera esperando miremos otra cosa ya dejemos al personaje padre santo tengo dos minutos y hoy vamos a administrar santa cena entre paréntesis la santa cena abre los ojos de parte de Dios si o no se le abrieron los ojos a los de Maús cuando partieron el pan se les abrieron los ojos pero ya se había desaparecido el señor pero pero se les abrieron entonces hoy vamos a administrar santa cena para que primeramente mire pues primeramente que se nos abran los ojos de adentro y nos juzguemos a nosotros mismos y luego de eso para que veamos el entorno bueno pero entonces leamos Lucas 11 34 la lámpara de tu cuerpo es tu ojo cuando tu ojo está sano también todo tu cuerpo está lleno de luz obviamente está hablando del sentido espiritual hermano pero cuando tu ojo está malo también tu cuerpo está lleno de oscuridad fuente de Enaim bueno Enaim templo de Enaim fuente de los ojos que es lo que motiva a que mires y como miras las cosas en la misión en la iglesia en la iglesia que pastoreas aquí con nosotros como ves a mi me llegan quejas a veces no de usted sino de mi pero siempre se filtran porque como me ven mire pues le voy a contar así rápido ayer yo prediqué y ya me tenía que ir a la casa y entonces ya cuando iba para afuera mi hijo Pablo me dijo hay una pareja esperándote ahí y no sé si los pasos si si pasalo le dije entonces pasaron los hermanitos y muy finos muy amables pero me llamó la atención lo que me dijo el varón era una pareja ella me dijo esta es la quinta vez que usted nos recibe y lo que él me dijo es y y esos que dicen que es imposible verlo a usted y nosotros cinco veces hemos entrado entonces yo dije ah eso dicen estos infelices es imposible verme entonces como ves y como lo ve él totalmente distinto no te parece porque algunos dirán no es imposible híjole y y algunos le añaden si usted no tiene pisto como ves entonces eso nos puede avasallar a nosotros hermano pero digamos a mí eso pues ni me quita ni me pone tal vez me pone pavalazo pero pero nada más eso se pasa ahí con una sonrisa y un cafecito ahí con mi esposa ya se me baja ya se me baja el mosh verdad pero el que mira de esa manera nunca se le pasa cuál es la fuente de tu ojo porque evaluas de esa manera tiene que ver con algo que está adentro y qué exacto quién te abrió los ojos si fue la serpiente o si fue Dios pregúntale el que tienes a la par tener los ojos abiertos vos aunque estés dormido decime si los tenés abiertos si te dijo que sí dile y quién te los abrió quién te enseñó entonces sigamos acá aunque el tiempo se ha terminado pero tenemos unos minutitos y necesitamos ministrar la santa cena mire está otro otro problema fuente del ojo fuente del ojo origen de las cosas como las ves eso fue lo que atacó a Judá ¿por qué miras la marihuana no la mota ay señor es que hay otras versiones que dicen la paja ¿verdad? ven aquí ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo entonces esto es importante porque estamos hablando del templo de enaim que es la fuente del ojo ¿cómo podemos nosotros de ser críticos en alguna cuestión sin criticarnos a nosotros mismos sin examinarnos a nosotros mismos otra vez volvemos a la cuestión al punto central o inicial de esta plática que no es ver 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 sino que considerar ¿verdad? porque porque sinceramente aquí entre nos ¿cómo cómo lo pondría usted de otra manera? ¿cómo trasladaría cómo parafrasaría usted este este versículo sin hablar de ojos échese una paráfrasis por favor considérenlo espérate ¿por qué? ¿qué? sí ¿qué decías hermano? perfecto ¿tú qué dices que no se debe robar robas? bueno y ahí sale un tema ¿tú qué dices que hay que diezmar no diezmas tú qué dices que no hay que robar saqueas templos ¿dónde está eso hermano? romanos ¿eh? romanos dos ¿verdad? vamos a ver romanos ¿qué me dijeron? sí eso sería eso sería ver la paja en el ojo ajeno dice pero desde el 17 pero si tú que llevas el nombre de judío te apoyas en la ley que te glorías en Dios y conoces su voluntad que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías de que eres guía de los ciegos luz de los que están en ti instructor de los necios maestro de los faltos de madurez que tienes en la ley expresión misma el conocimiento y la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se debe robar robas ovejas porque se pueden robar un montón de cosas una oveja me he encontrado siete veces lo diré y si no aparece el pastor me la quedaré bueno tú que dices que no se va a cometer adulterio adulteras tú que abominas los ídolos saqueas templos tú que te jactas de la ley violando la ley deshonras a dios eso es el versículo que acabamos de leer acá parafraseado que dios nos ayude hermano sobre todo ahorita que vamos a tomar santa cena bueno este lo voy a saltar y mire este este es tremendo Mateo 20 15 no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío o es tu ojo malo porque yo soy bueno cuál sería el ojo malo ahí de dónde sale esta frase se recuerda de aquel de aquel cuate que de aquel cuate que que alegó y a estos porque les pagaste ese ni ni los guantes se puso y le estás pagando y yo que trabajé todo el día me vas a pagar lo mismo que le pagaste a él si se estoy quitando a vos para darle a él no no habíamos quedado en un denario si pero yo trabajé más si pero habíamos quedado en un denario o sos un envidioso tenés tu ojo malo usted cree que hay pastores envidiosos le voy a contar un testimonio que no es mío y saber si el hermano me lo va a topar que es el que lo haya contado pero como no está aquí pero me va a estar oyendo le pidieron al hermano Germán Ponce le pidieron el templo para hacer una actividad como se llama interdenominacional y los pastores llegaron a ver si estaba apto el templo si va a ir este nunca habían entrado supuestamente y entonces cuando si pasen adelante miren y si lo que ustedes quieran si quieren hacer la actividad solo con los parámetros de santidad de orden y todo con mucho gusto y podemos ver pasen adelante entonces entró él y ellos y él cerca de los pastores y cuando van viendo aquella mole se quedaron callados entonces uno de ellos dijo se quedó así bueno pero mi esposa está sana que desgraciado hermano o sea se consolaba con que aquel Dios le había dado semejante bendición pero que su esposa estaba enferma o sea comparándose pero por qué para qué pregamos llegaron a pedir el templo entonces pregunto si solo hace un pastor ¿cómo estarán las ovejas? incluso nosotros incluso nosotros incluso nosotros que vamos y miramos un templo como el de él o algunos de los que Dios les ha dado acá y decimos ulurum la línea blanca de estar trabajando cuando este pastor ahí no dice nada ¿cómo va a ser eso? ojo malo ojo rojo dijo alguien ¿qué? ¿me cuentan el chiste a mí también? maldeo no no tenemos que considerarlo hermano tenemos que ver para adentro yo aquí entre nos con todo respeto yo sé que usted va camino a la perfección yo lo sé porque la Biblia lo dice pero yo creo que todos tenemos alguna cosita que debería ser arrancada de nuestra de nuestro corazón por el Espíritu Santo nosotros no lo podemos hacer hermano lo único que podemos hacer es reconocerlo y decir Señor que envidioso soy Señor Padre Santo quítame esta envidia ¡pum! te morís no, no no, no y a todos Dios nos da cosas lindas pero pueden ser envidiables ¿verdad? bueno ok mejor sigamos ay ya me pasé de tiempo pero espérenme un rato aquí tenemos de una vez aprovecho para decirle a los hermanos que tenemos por Zoom que consigan panito y jugo de uva por favor para que juntos podamos participar de la sana usted ya tiene ¿va? ok quiero ver que venimos por acá oh mire este este es tremendo hermano ten cuidado que no haya en tu corazón el depravado pensamiento de decir se va acercando el año séptimo el de la remisión y tu ojo sea malo para con tu hermano menesteroso de modo que no le des y el clame contra ti a Jehová pues será pecado en ti es decir bueno le voy a dar pero no voy a recibir nada a cambio ni siquiera me va a poder pagar le voy a prestar y el otro año es el año de jubileo y se lo voy a tener que perdonar mejor no le doy nada le digo que no tengo todo lo que tenía para él es corbán alguna cosa me voy a inventar para no bendecirlo y mire 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 pues si no se tiene entiendo no se tiene pues no se tiene y yo siempre le digo a los hermanos que cuando alguien no es aconsejable que un pastor o ministro o iglesia de préstamos no somos una institución bancaria no es correcto que estés dando préstamos y si la gente te pide prestado al final de cuentas o se va a quedar porque te debe está agradecida contigo y le prestaste o se va a ir para no pagarte y no es eso lo que lo que lo que lo que se debería de hacer yo pues hermano entiendo que unos hermanitos que que tienen esa idea voy a pedir cobertura para ver si me echan una manita con unas láminas hermano no puede ser hombre pero si vas a dar dalo por perdido dalo por muerto o que quede bien bien claro bien establecido sobre todo es una cantidad respetable para guardar los parámetros ahí pues están los hermanos que nos pueden aconsejar según la ley pero a la ya después ajusticiar a alguien con la ley está cardíaco pero este hombre dice ten cuidado en este caso se dice ten cuidado que no hay en tu corazón el depravado pensamiento de decir se va acercando el año séptimo donde se perdonan todas las deudas no le voy a dar porque le presto ya no se lo voy a poder recuperar ese es ojo malo templo de Naim vamos a ver solo este ya poco a poco me lo voy llevando a todo el tema con falsas promesas de que ya no pero no ahorita si Eclesiastes 4 8 había un hombre solo sin sucesor que no tenía hijo ni hermano sin embargo no había fin a todo su trabajo en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó para quien trabajo yo y privo a mi vida del placer también esto es vanidad y tarea penosa miraba su riqueza es como como el caso que le puse de Nauconosorba que miraba su riqueza y de que le sirve toda riqueza si ni siquiera la puede disfrutar no tiene hijo ni hermano ni nadie a quien le puede dar todo y esta noche vienen por su alma y de todo lo que has acumulado quien será eso es tener un ojo malo fuente del ojo templo de Enaim lugar de la ramera ataque contra judá hay una cosa más le quitaron ahí el cinto el bordón o vara y el anillo tres cosas le quitaron ahí en el templo de la ramera en el templo de Enaim en el templo damos cuidado amén está aquí conmigo todavía bueno oremos pues y sabe que le pido un favor yo esa la oración que quiero hacer que me abra mis ojos el señor de adentro yo ya terminé de predicar así que ahora me voy a predicar a mi mismo que me abra mis ojos el señor para que aquello que a el no le agrada yo lo puedo expulsar de mi vida pero que sea él verdad no un espíritu acusador de un predicador malévolo que desprecia la obra que Dios ha hecho en la gente entonces que Dios nos hable oremos oremos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Señor queremos desprendernos completamente de que se nos abran los ojos por los medios iniquos por las razones que no son adecuadas si queremos ver si te queremos decir a ti abre los ojos de mi alma si queremos eso pero que seas tu Señor el que abra nuestros ojos cuando tú consideres que debemos de ver las cosas en esa madurez cuando vayamos creciendo pero antes de que se abran nuestros ojos para ver el entorno y considerar incluso el corazón o el ojo de nuestros hermanos Señor abre mis ojos para ver dentro de mi abre mis ojos para reconocer lo que no te agrada y cual es la raíz en donde empezó eso en mi Señor si empezó en mi vida si empezó en la vida de mis padres o aún en mis abuelos Señor ayúdame ayúdame para que yo pueda extirpar ese mal en el nombre tuyo por el Espíritu Santo por tu misericordia pero extirparlo de raíz en el nombre de Jesús ten piedad por favor ten piedad Señor ten piedad queremos rendirnos hoy delante de ti analizar las cosas que no están bien en nosotros corregir lo que tengamos que corregir e ir en pos de ti y es en ese espíritu Señor es en ese espíritu que nos acercamos a la mesa juntamente con los hermanos de Zoom juntamente con los hermanos que están aquí presentes nos acercamos a la mesa para suplicar ayuda para suplicar perdón perdón de nuestras transgresiones de nuestros pecados y de nuestras iniquidades que nos mires con tus ojos llenos de misericordia en el nombre de Jesús y que permitas que eso mismo fluya en nosotros para tener misericordia de otros y ver Señor la obra tuya manifestada en nuestra vida abre mis ojos abre mis ojos abre mis ojos Señor como lo hiciste con aquellos dos que venían Señor decepcionados aquellos de Emaús abre mis ojos para que yo vea la realidad abre mis ojos como lo hiciste con el siervo del profeta como lo hiciste con Agar abre mis ojos Señor para que yo pueda ver entender bendecirte perdona mis pecados y ayúdame a perdonar a los que me ofenden o me han ofendido bendice hoy Señor en el nombre de Jesús este pan y esta copa en el nombre de Jesús comamos todos del pan hermanos amados Jesús o Amén. Amén. Pon tu copa en alto y dile gracias Señor por el nuevo pacto, la resurrección, la novedad de vida. Bebamos todos. Dale gracias a Señor. Un momentito, un momentito, dale gracias. Que el Señor nos alcance su misericordia, por favor. Por favor Señor, ten piedad de nosotros conforme a la muchedumbre de tu misericordia, a la multitud de tu misericordia. Padre estamos suplicándote también por los diezmos y aportaciones y ofrendas. Que tus siervos traen al alfolí apostólico. Recibe lo Señor como una semilla fuerte que rompe la tierra, que aplasta la cabeza de la serpiente y los diemos que reprende al devorador. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén, amén y amén. Mis hermanas pueden pasar ministrando las ofrendas. Gloria a Dios. El compromiso de vivir en santidad. Brevemente cantemos mientras queremos darle la bienvenida a los apóstoles que nos honran aquí con su presencia en Zoom. Si los bendecimos a cada uno de ustedes, mis hermanos, Juanito, Gerardo, Germancito, vos Germancito. Perdón que conté tu testimonio, pero no lo oíste. Mano Tonito, Salomón, Mano Aroldo también allá, Mano Freddy, Marito, lo acabamos de ver aquí, ya lo vemos allá en el Marito. Se teletransportó y pobrecito el hermano Edwin, ahí va en una sucarcacha, bien tremenda, nos da envidia. A la reprenda en el nombre de Jesús. Raulito, Dios te bendiga. Samuelito también, ahí está Fernandito Campos, qué bueno, qué bien, hermanos. Nos vamos a ver pronto, primero Dios, ¿verdad? Ya en el retiro de Estados Unidos, no sé si todos van a poder llegar. Sería muy lindo. Ay, Luisito Posse, no lo había visto. Ahí está, Mano Luisito. Vaya que te vi, si no después tengo que orar por él para que se quite todo. Tu amargura. Ay, te reprenden en el nombre de Jesús. Los saludamos, hermanos, son muy amados. Gracias, doy a Dios por sus vidas y que ustedes estén integrando este ministerio. Es un honor para mí. Y para los hermanos también, hermanos pastores, ¿verdad, hermanos? Sentimos dichosos de tener estos consiervos. Miremos el resto de los gentiles. Aleluya. Saludamos a todos y cada uno desde México, wow, y de tantos lugares. Me los pasaron muy rápido, ¿no? No vi la primera página bien. Ahí está, ahí está, muy bien. Qué bueno. Háganse un poquitito para allá para que las puedas. Ustedes también volteense y miren esa belleza de pastorerío que hay ahí. Qué lindo, qué lindo. Bienvenidos. Sigamos viendo las otras páginas, mis hermanos, para regocijarnos nuestra mirada. Aleluya. Sigamos, sigamos. Gloria a Dios. Dios, mire qué cantidad de pastores en diferentes lugares. Qué lindo, Dios. Y nos vamos a ver dentro de poco. Ah, eso está bueno. Qué bueno. Bueno, con algunos me miro todas las, todas las mañanitas. Allá nos veremos primero Dios. Wow. Bueno, que Dios me los bendiga. ¿Ya están todas las páginas? Sí. Ok, les bendecimos, pues. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? Hay que almorzar, va. ¿Cómo ves? ¿Tenemos algo que decir? Sí, el próximo jueves es aquí, con la vida del Señor. ¿Algo más? Peticiones de oración. ¿Quiénes? ¿Quiénes están enfermos? Está el pastor Ramón Valdés de Honduras. Ramón. No, Ramón Valdés. Está enfermo Ramón, Ramón Valdés. ¿Qué es? Ah, de veras. Híjole. Tiene un nombre que es... Es un homónimo. El hijo de Héctor, Héctor Hispanel, que entró así. Oh, sí. Qué bueno. ¿Y Héctor vino, no? Héctor Hispanel, que me contó que anda atendiendo a su hijito, a que lo tuvieron que intervenir hoy. Pero, gracias a Dios, ya salió. Y Claudio Ochoa también, San Matín. Ah, tu esposa, hermano. ¿Cómo está tu esposa? Está, hermano, gracias. Qué bueno. Amén, amén, amén. Ah, de veras. A gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, oremos pues. Manuel Tejada también. ¿Qué fue su esposa? También están por aquí. Manuel Tejada. También, sí, hay varios hermanos que han sido alcanzados por la enfermedad o en sus casas. Pero, señores, bueno, y nos agradezco decirte eso. No te puedo creer. Sí. ¿Quién está cumpliendo 50 años? Gloria a Dios. Hermano Luisito, hermana Yoli. ¿El pastor de matrimonio? Hay un pastor que está cumpliendo 50 años de matrimonio. Luis Sánchez y hermana Yoli. Sí, acérquense, por favor. Ay, hermano Luisito. Pero se miran tan patojos. 50 años, papito. Qué bueno. Felicidades. Son un testimonio precioso. En medio de un... Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de un mundo que destruye hogares, ¿verdad? Tener una pareja que se mantiene por tanto tiempo es un honor. ¿Verdad? ¿No le parece a usted? Los bendecimos. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Tal vez mis hermanos pastores que están aquí en las primeras filas, podemos bendecirles a los hermanos ahí. Acérquense con confianza y bendigámonos. Verán esta faceta de su vida tan hermosa que el Señor les ha concedido. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta hora por la vida de hermano Luis de Manayoli. Que tú les concedes, Señor, este tiempo maravilloso de matrimonio. Y yo te ruego que les siga sosteniendo, que tu mano poderosa los siga abrigando, Señor, dándoles de tu fuerza, de tu vigor, de tu salud, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor. Y te damos gracias por el ejemplo de ellos, Señor, por ese matrimonio precioso que les has concedido. Y yo te ruego, Señor, que tú los sigas sosteniendo a ellos, su simiente, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Y por favor, Señor, muéstrales los propósitos que tú tienes para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Padre, venimos también suplicándote en esta hora por las necesidades que han sido presentadas de diversos ministros, Señor. Venimos suplicando por el pastor Ramón Valdés, por el hijo de Mano Ispanel, Señor, para que su recuperación sea pronta. Por nuestra hermana Claudia Ochoa, Señor, que gracias a Dios tú las tienes en bien. Y te ruego, Señor, que lo que sea de completar lo hagas con tu mano poderosa. Y por la esposa de Manuel Tejada también, Señor, te suplicamos que tu mano de sanidad sea sobre ella, Padre. Levantamos, Señor, esas peticiones, estos siervos delante de ti, Señor, rogándote, oh Dios, que tú obres poderosamente en cada una de ellas. Pero también, Señor, venimos levantando estas peticiones que han sido presentadas en esta mañana. Y te ruego también, Señor, tu auxilio para cada una de ellas, Señor. Permite, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en medio de cada una de estas necesidades. Y te ruego, Señor, que tú des testimonio de la obra que estás haciendo, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde en su regreso. Y recuérdense, el próximo jueves nuevamente aquí en esta casa. Gracias, mis hermanos. Producción Ebeneser y Rema TV presentó El estudio de pastores de Ministerios Ebeneser Con el apóstol Sergio Enríquez Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala Para más información, visita nuestro sitio web www.ebeneser.org.gt O en nuestras redes sociales El estudio de pastores de Ministerios Ebeneser